Si es definitivamente cierta, las organizaciones y países que no desarrollen y aprovechen al máximo el talento de sus dos mitades poblacionales perderán competitividad y quedarán rezagados. Sigamos ahora hablando de una segunda megafuerza que está cambiando el mundo, el proceso de integración económica global. ¿Qué quiere decir esto? Esencialmente se refiere a la creciente interdependencia económica de países a nivel mundial generada por los crecientes volúmenes de comercio, flujo de capital y rápida y generalizada difusión global de nueva tecnología. Una consecuencia de esta integración económica global es la tendencia reciente hacia la especialización de naciones y organizaciones. La fuerza de trabajo industrial se está expandiendo en los países y regiones de rápido desarrollo en el mundo, mientras que la reorientación de las actividades de manufactura hacia el sector servicios continuará en las naciones industrializadas. Estos procesos han sido generadores del fenómeno de urbanización y se han dado durante buena parte de la última mitad del siglo en la mayoría de las regiones menos desarrolladas del mundo, esperándose desafortunadamente que esta tendencia se acelere en los próximos años. Este proceso es resultado de una progresión natural de desarrollo que típicamente involucra cambios relativos de recursos, incluyendo mano de obra y producción de la agricultura hacia la manufactura de bajo nivel de calificación intensiva en mano de obra y luego hacia la manufactura de alto valor agregado de bienes y servicios. Esta aceleración del fenómeno de urbanización y de la transferencia de la fuerza de trabajo de la actividad agrícola hacia los sectores de manufactura y servicios sin duda incrementará las necesidades de crear mayor y mejor infraestructura urbana. Esto es un gran reto para los gobiernos y empresas de países en desarrollo, pues abarca desde el desarrollo de vivienda hasta los sistemas hidráulicos, desde la salud hasta la educación y el entrenamiento para el trabajo. Esto último es por supuesto nuestro tema de hoy. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre un tercer fenómeno de fondo que ya está impactando la fuerza de trabajo global. El rápido proceso de cambio tecnológico. Una consecuencia fundamental del fenómeno de incremento de la urbanización es que el cambio tecnológico tenderá a aumentar cada vez más la demanda de mano de obra calificada por sobre la no calificada. Yo he insistido en este punto, pero su importancia no se puede soslayar. Podemos ver esto en dos formas. Primero, el cambio tecnológico tiende a generar ajustes en la demanda de algunos productos, lo que a su vez reorienta en la misma dirección la demanda de la mano de obra que hace esos productos. Esto quiere decir que la innovación de nuevos productos, que sirven como sustituto de otros tradicionales, tenderá a reducir la demanda de la mano de obra del sector tradicional. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de las máquinas de escribir versus las computadoras. Segundo, la automatización es el proceso de sustitución de máquinas, tanto hardware como software, por mano de obra. Usualmente, aunque no siempre, la mano de obra relativamente no calificada es la que se sustituye. En general, con la tecnología moderna, la mano de obra no calificada y el capital son factores sustitutivos uno del otro y no complementarios. El cambio tecnológico destruye empleos tradicionales y a la vez crea nuevos trabajos, ya sean el mismo o en otro sector productivo. Pero los nuevos trabajos casi siempre requieren de más destrezas y mayores niveles educativos. Regresemos al tema demográfico para dimensionar el crecimiento potencial y probablemente en el número de trabajadores activos en la industria y en los servicios a nivel mundial. Consideremos esto. Cerca de dos terceras partes de la inmensa fuerza de trabajo de Asia está todavía en el sector agrícola, comparado con el solo 4% en los países más industrializados del mundo y 20% en regiones intermedias como América Latina, incluyendo el Caribe. A medida que avanza la urbanización y la industrialización en Asia, la fuerza laboral de manufactura a nivel global sufrirá un amplio y rápido crecimiento. Para el año 2010, el centro de gravedad de las industrias de manufactura del mundo se habrá trasladado a lo que llamamos ahora los países en desarrollo. Hablando en general, la fuerza de trabajo global pudiera dividirse en dos componentes principales. Esta es una observación muy importante. El de los trabajadores altamente calificados quienes integran un grupo élite que en general tiene las siguientes características. Amplia educación, destrezas fuertemente mercadeables, miembros de una nueva cultura global, multilingües y capacitados en un mismo ambiente de negocios internacionales. Son cada vez más móviles y escasos. Las organizaciones y empresas a nivel mundial siempre buscan este tipo de talento. El segundo componente, y hablo aquí en cierta forma de extremos, aunque no estoy exagerando la situación, es el integrado por trabajadores no calificados que generalmente tienen poca educación y no están muy capacitados. Generalmente, estos están atados a su cultura local y a su idioma tradicional y son menos móviles. No participan en la nueva cultura de negocios global o cultura tecnológica moderna. Ellos son cada vez más abundantes en número. Las enormes diferencias entre estos dos grandes grupos de trabajadores combinadas con la nueva dinámica demográfica mundial, el rápido cambio tecnológico y la integración global están generando importantes implicaciones para los mercados laborales. La primera de estas implicaciones es el surgimiento de una intensa competencia global por atraer trabajadores altamente educados y calificados. En este aspecto, recientemente leí sobre una empresa que decía estar ahora inmersa en una gran guerra del talento, a nivel global. El cambio tecnológico y la innovación hacia el siglo XXI serán intensivos en destrezas de alto nivel, un punto que hemos repetido ya varias veces. Las razones de esto son relativamente simples. La tecnología moderna está promoviendo la automatización, es decir, la sustitución del esfuerzo humano por equipo de hardware y software y ha llevado este fenómeno a niveles increíbles. Pero ésta no ha podido ni podrá eliminar la necesidad de la intervención humana en el diseño, fabricación e instalación de los sistemas automatizados y en la interfase entre estos sistemas sofisticados y los seres humanos menos aptos tecnológicamente que los utilizan y los necesitan. En suma, la tecnología moderna con la automatización como su componente principal, aunque reduce la demanda de trabajo manual que sólo está capacitado para hacer las mismas cosas mejor y más rápidamente, también incrementa la demanda por el nuevo talento humano que crea esta tecnología, que la desarrolla y que la difunde a los usuarios por todo el mundo. Inevitablemente, por lo tanto, esta creciente demanda produce ahora una intensa búsqueda global dirigida solamente a los trabajadores altamente diestros y educados. Desgraciadamente, las instituciones educativas y empresas de hoy no están produciendo ahora con suficiente rapidez el capital humano que se necesita para satisfacer esta explosiva demanda a nivel mundial. Una segunda implicación para el mercado laboral es el surgimiento de la sobrepoblación o abundancia global de trabajadores no calificados. Dos fuerzas acumulativas contribuyen a este fenómeno. Por un lado, la tecnología moderna permite cada vez más que las máquinas sean capaces de hacer lo que los humanos antes venían haciendo, y de manera más rápida, menos costosa y mejor. Naturalmente que esto reduce la demanda de mano de obra no calificada. Por otro lado, como ya lo vimos, el rápido crecimiento demográfico de los grupos en edad productiva en países más pobres, que generalmente son más deficientes en sus programas educativas y de capacitación, significa que la oferta mundial de trabajadores menos calificados también se expande rápidamente. Una menor demanda y mayor disponibilidad de esta mano de obra solo nos lleva a una realidad, la de un superávit o exceso de oferta. Una tercera implicación importante es el surgimiento de un movimiento global hacia lo que llamaremos una mayor meritocracia en los tipos y niveles de compensación laboral. Por meritocracia nos referimos a una creciente conexión entre el desempeño en el empleo del trabajador valorado en términos de lo que los compradores están dispuestos a pagar por el producto de los esfuerzos del trabajador y las remuneraciones pagadas al trabajador. A este concepto, seguido, se lo llama pago por desempeño. Una mayor meritocracia tiende a darse como consecuencia indirecta de la globalización de mercados y la generalización del conocimiento de alternativas comerciales. Estos dos factores llevan a una mayor competencia en casi todos los mercados. Una mayor competencia significa que los empleadores deben elevar la compensación que ofrecen a sus trabajadores más productivos y de la misma manera podrán ofrecer remuneración menor a los trabajadores cuyo producto es de menos valor en el mercado. Todo esto, por simple lógica, nos lleva a crecientes disparidades entre los niveles de compensación pagados a los trabajadores calificados y a los no calificados. Por supuesto que los más preparados y educados, siendo más productivos, recibirán cada vez más. Los menos educados, menos capacitados y menos productivos recibirán cada vez menos. ¿Cuál es la consecuencia lógica de todo esto? Por supuesto, simple y llanamente, esto se traduce en un futuro probable de menor ingreso y estándar de vida para estos últimos, por lo menos en términos relativos, en muchos casos en términos absolutos. Ahora quiero pedirle a mi asociado del Hudson Institute, el maestro Antonio Ábalos, quien ha trabajado extensamente conmigo en el análisis de tendencia de fuerza laboral, que les hable brevemente sobre el impacto del cuarto factor importante que cada vez más afectará que está teniendo la educación y el entrenamiento sobre la fuerza del trabajo global. Por mi parte, estaré esperando sus preguntas posteriores para contestarlas. Gracias. Gracias, doctor. Será un placer referirme a esta cuarta megatendencia que está transformando nuestra fuerza laboral a nivel mundial, la educación y el entrenamiento. Esta actividad es ya crítica para cualquier organización exitosa ahora. Nótese de la siguiente gráfica que el avance educativo se ha dado de manera desigual en diferentes regiones del mundo. Aunque el nivel del esfuerzo educativo ha venido en aumento en general, ha crecido más rápidamente en los países industrializados y en los países del este de Asia, que, por ejemplo, en África o Latinoamérica. Esto significa que la brecha educativa global se está ampliando, lo que quiere decir que el mundo está cada día más distante de una sociedad global igualitaria en lo educativo. Las estadísticas de un analfabetismo a nivel mundial confirman este punto. La buena noticia aquí es que el analfabetismo se ha reducido últimamente en todas las regiones del mundo. La no tan buena noticia es que las diferencias en niveles de alfabetismo se mantienen muy altas de una región a otra. De hecho, estas no se han disminuido sustancialmente en décadas recientes. Esta brecha educacional coloca a los países más pobres del mundo en una posición de gran desventaja. Si las tendencias actuales continúan, los países más pobres tendrán fuerzas de trabajo más grandes y cada vez menos competitivas en términos de los conocimientos y destrezas requeridos para tener éxito en los mercados globales. Específicamente, ¿qué deben hacer estos países para elevarse a los actuales niveles educativos? Primero, y con prioridad, deben extender sus servicios de educación primaria y secundaria con calidad a toda su población. Alfabetismo y conocimientos básicos son elementos necesarios de una fuerza de trabajo calificada. No menos importantes son las destrezas generales como una ética positiva hacia el trabajo, la comunicación, la colaboración en equipo y demás. Igualmente importantes son los servicios de un buen sistema vocacional y tecnológico que se extiendan más allá del bachillerato. Un sistema moderno como este deberá asignar cada vez más alta prioridad a la formación y entrenamiento de adultos y a la reconversión de profesionistas. La educación terciaria, es decir, los colegios y las universidades, son muy importantes también, aunque sus servicios no serán tan críticos en forma directa para el desarrollo de la fuerza laboral masiva. Los países y organizaciones esperanzados en lograr prosperidad para el siglo XXI, insistiendo en actividades de explotación de sus recursos naturales o de su mera ventaja geográfica, están destinados al fracaso. La realidad insoslayable es que la ventaja competitiva en el siglo XXI dependerá de nuestra habilidad para innovar, agregar nuestro valor y responder a las rápidas y cambiantes condiciones del mercado. A final de cuentas, todo esto se reduce a que también nuestras organizaciones puedan producir, atraer y enriquecer su capital humano, es decir, su sistema de desarrollo de fuerza laboral. Y esto será válido a nivel de comunidades, países y macro-regiones. El desarrollo eficaz de nuestra fuerza de trabajo, principalmente a través de mejores servicios educativos y capacitación, nos ofrece el único camino que tenemos para alejarnos de una sociedad global separada. Fuerzas de trabajo más inteligentes y más calificadas, son la clave para una mayor productividad, éxito competitivo internacional, mejores niveles de vida y sociedades más saludables. Muchos países y organizaciones ya han comprendido esto y están realizando los máximos esfuerzos para actualizar los conocimientos y destrezas de sus recursos humanos. Los países industrializados de algunas de las naciones del reciente desarrollo en Asia, incluyendo Singapur, Taiwán y ahora China, llevan ya la delantera. Desafortunadamente, en esta carrera de desarrollo de la fuerza de trabajo, demasiados países del mundo se han rezagado. Por ejemplo, muchos en Latinoamérica, por la mayoría de las naciones africanas. Uno de los aspectos lamentables de estos rezagos es que se pudieron haber evitado una mayor reinversión de la riqueza procedente de la explotación de sus recursos naturales y utilidades de empresas en la capacitación hubiera sido de solución realista para muchos de ellos. Desafortunadamente, esto todavía no se da. ¿Podrán las Naciones Unidas y el Banco Mundial ayudar a resolver este problema? La respuesta es sí, pero sólo marginalmente. Las organizaciones internacionales pueden demostrar el camino y apoyar con asistencia técnica, pero el trabajo principal es de los gobiernos, sus instituciones, sus empresas y su gente. Para terminar mi comentario, permítanme sintetizar todas las ideas de este módulo de presentación. A nivel global, se intensificará el cambio tecnológico y demográfico. La población mundial continuará envejeciendo más rápidamente y la fuerza de trabajo continuará expandiéndose tanto en los sectores de manufactura como de servicios. Es un hecho que la tecnología moderna discrimina en favor de los trabajadores más calificados. El desarrollo de nuevos productos requiere nuevos tipos de empleos, los cuales, a su vez, exigen trabajadores de mayor nivel educativo. Se está generando un mayor déficit de trabajadores calificados a nivel mundial y una sobreabundancia de trabajadores no calificados. La mayoría de los nuevos trabajadores vendrán de países de menor ingreso y se caracterizarán por sus bajos niveles educativos y de destrezas. El desarrollo de nuestra fuerza de trabajo será la clave de la competitividad económica, mejores estándares de vida y mayor tranquilidad social. Todo esto es alcanzable a través de un redoblado esfuerzo en la educación y entrenamiento de la población. ¿Qué panorama final de la fuerza de trabajo a nivel mundial surge de todo esto? Para ser honestos, el futuro parece ahora, como siempre, nublado por incertidumbre. El potencial para lograr el mejoramiento humano existe siempre y en todos lados. Pero sabremos aprovechar las oportunidades que se nos presenten, lograremos realizar nuestras potencialidades en la educación, empresa y gobierno. Al final del análisis, todo se reduce a dos cosas. Lograremos entender especialmente en los países más pobres la nueva relación causal tan directa que existe ahora entre conocimientos y destrezas de nuestros trabajadores, productividad de nuestra fuerza de trabajo, fortaleza de competitividad y prosperidad personal. Segundo, ¿existe la inteligencia gerencial y la voluntad política para hacer que el esfuerzo de desarrollo de recursos humanos se convierta en nuestra estrategia prioritaria de prosperidad y desarrollo para todos los niveles? En aquellos países y organizaciones donde la respuesta a estas dos preguntas sea afirmativa, habrá fundamentos para tener optimismo. Cuando la respuesta a cualquiera de las preguntas sea negativa, habrá igualmente fundamento para ser pesimista. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Judy y señor Ábalos. Pasemos ahora a la primera sesión demostrativa de preguntas y respuestas. Trataremos de dar cabida al mayor número de preguntas, por eso les rogamos que hagan una sola pregunta en cada llamada y que sea breve. Pueden llamar directamente a los números de teléfono que aparecen en su pantalla, el número de teléfono o el número de fax y les recordamos que se alejen de la pantalla del monitor para evitar la interferencia de sonido y los ruidos. La primera pregunta nos llega de la Universidad Lazalle, en Pachuca, Hidalgo. A ver, la pregunta. Adelante, Pachuca. Nuestra pregunta es la siguiente. ¿Qué se recomienda? ¿Cuál es la estrategia que se recomienda y sea posible para revertir la tendencia de la mano de obra subespecializada en países de América Latina? ¿Hay que ver cómo aprovechar esta mano de obra subespecializada para tornarlos en una fuerza laboral productiva en el futuro? Me parece que esa era la pregunta. Es correcto. Doctor Judy, ¿podría usted contestar esa pregunta sobre mano de obra subespecializada y cómo hacerla avanzada para el año 2020? Mi primera reacción es que la preparación de la fuerza de trabajo en Latinoamérica puede o no puede ser esta la situación en todos los países. Pero mi impresión es que la calidad de la educación primaria y secundaria e incluso de la educación terciaria o técnica realmente no ha llegado al nivel mundial. Y eso es lo primero que hay que hacer, es elevar el nivel de la gente más joven, de la generación joven. Y una vez que eso se repare inmediatamente, entonces esta generación joven puede entrar al siguiente milenio, habiendo dejado a un lado este legado de subespecialización. Ahora, me parece también que hay más oportunidades para los trabajadores maduros para remediar sus calificaciones y sus deficiencias y mejorarlas. Esto realmente únicamente va a ocurrir de una manera más agresiva si es que los programas gubernamentales son dirigidos a resolver este problema. Bueno, vamos a ver, el doctor Avalos puede tal vez comentarnos un poco más sobre esto. ¿Cómo toman ustedes este componente que está envejeciendo para ponerlo a funcionar en los próximos años productivos? Me parece a mí que es sumamente importante tener una estructura eficiente de incentivos. Es decir, que la gente debe entender que la educación es algo bueno, que a través de la educación se pueden mejorar las destrezas y técnicas, pero que además tendrán acceso a mejores trabajos, mejor pagados, y también podrán estar en contacto con otra gente en el mundo que va a compartir con ellos todas sus experiencias y que van a comunicarse mejor acerca de la nueva realidad mundial. Los incentivos, repito, son muy importantes si queremos revertir esa tendencia. O sea, que es un proceso muy orgánico, así es. Muchísimas gracias por esa pregunta. Nuestra segunda pregunta nos llega de la Universidad Tecnológica de Panamá, Centro Regional de Colón. Adelante. Sí, muy buenos días. Se menciona la necesidad de preparar a la mujer tanto para el trabajo competitivo como para la familia. Hasta el momento no se prepara al hombre para la familia. ¿Por qué no se hace el mismo énfasis de trabajo familiar para ambas mitades, hombre, mujer, y plantear así una estrategia para todos? Gracias. Muy interesante su pregunta, doctor Judy, y le voy a devolver a usted esta pregunta. Yo estoy de acuerdo en que esta pregunta es interesantísima y creo que es una pregunta muy actual de nuestros tiempos. Y parece ser también que los hombres deben reconocer que tienen una responsabilidad igual en cuanto al hogar y que deben también cumplir esas exigencias y hacerse cargo de ello. Desde otro punto de vista y de una perspectiva geográfica totalmente distinta, señor Brass, desde el punto de vista del mundo desarrollado, nosotros hemos tenido la idea de que las mujeres son las encargadas de esto. En Australia hemos llevado estadísticas y en los últimos 13 años los hombres han contribuido más, unos 13 minutos más a la semana para el hogar. Y esa es la tendencia. Creo que en el pasado lo que hemos hecho ha sido establecer vidas compartimentalizadas, es decir, encasilladas, y entonces cada uno se ha desarrollado jugando papeles distintos. Y en los últimos 20 años hemos visto que la mujer ha ido más a trabajar y el hombre, en cambio, no se ha encargado más del hogar. Así que ahora tendríamos que hacer que se fusionen estos papeles, no tanto que vivan vidas separadas en este sentido. La siguiente pregunta nos llega de México, la Comisión Federal de Electricidad. Adelante. Sí, buenas tardes. Yo quisiera preguntar sobre la importancia que tendrían las políticas de apertura migratoria para personal calificado y que pudiera ser aprovechado en esta circunstancia. Gracias. Señor Ábalos, ¿podría usted hablar sobre esto? Por supuesto, las políticas de inmigración son un factor sumamente importante para todos los países del mundo. Es evidente que la movilidad del capital ya es una realidad, pero la movilidad de la fuerza de trabajo no es igual. Yo creo que más y más los países van a tener que abrir sus fronteras para poder permitir el libre flujo del personal de trabajo, no solamente de capitales. Desafortunadamente, muchos países no entienden que es necesario cambiar esas políticas de migración para que puedan entonces permitir la movilidad de las fuerzas de trabajo calificadas y también las menos calificadas pueden entonces fluir más y vamos a ver en los próximos años un flujo de personal de fuerza de trabajo. La siguiente pregunta nos llega de Senia Internet a Habana, Cuba. Adelante, La Habana. Sí, buenas tardes. Sin duda, una importancia grande en la formación de los recursos humanos la tienen los gobiernos y las empresas que organizan las universidades privadas. ¿Considera usted que los planes de formación profesional actual de las universidades están en igualdad de exigencia a las necesidades del mercado mundial, o sea, de lo que se nos avecina? Concretamente, los planes de estudios actuales de las universidades. Gracias. Muy buena su pregunta, Dr. Judy. ¿Puede usted hablar sobre las expectativas y las necesidades? ¿Estamos preparados para esto? Creo que es una pregunta maravillosa, muy bien presentada, muy oportuna. Pienso que la respuesta implícita es que mucho hay que hacer para mejorar los currículos o los planes de estudio para que sean más adaptables, o que se relacionen más con la realidad y la fuerza de trabajo y el mercado laboral. Creo que se está dando el cambio lentamente. Yo conozco que hay algunos avances en el campo de la educación a distancia, como este, por ejemplo, y también la Internet está contribuyendo a darle a la educación, a los programas de entrenamiento y capacitación. les está retando, les está presentando un desafío para que ellos logren salvar esta brecha. Y vamos a ver muchas fuerzas que van a jugar un papel importantísimo en la tecnología a nivel de establecimientos educativos que van a tener que operar en los mercados libres y van a tener que responder a esas necesidades del mercado y de la fuerza de trabajo de esta población que necesita especializarse, capacitarse. De lo contrario, estas organizaciones, instituciones educativas ya van a estar fuera de negocio. Creo que yo, durante mucho tiempo, la educación ha sido más bien respecto de aprender datos y cosas, y eso va a cambiar esa actitud. Ahora tenemos que tener destrezas de aprender a aprender, de hacer síntesis. Así que los planes de estudio tienen que cambiar para permitir que se hagan esas conexiones para que la gente aprenda a aprender por su cuenta y sepa aprender. Los planes de estudio de los colleges y de las universidades no pueden resolver tampoco las deficiencias de la enseñanza primaria y secundaria, de tal manera que lo que dijo el doctor Judy hace un momento, hay que recalcar la importancia de la educación primaria y secundaria en todas partes.